Atlisco es un municipio privilegiado, tienen riquezas naturales, tienen un clima hermoso y tienen muchas áreas de oportunidad para ofrecer a los turistas. ¿Qué hace falta? Difusión. ¿Qué hace falta? Sí, ese apoyo para potencializar lo que ustedes pueden ofrecer. Atlisco es un municipio privilegiado, tienen riquezas naturales, tienen un clima hermoso y tienen muchas áreas de oportunidad para ofrecer a los turistas. ¿Qué hace falta? Difusión. ¿Qué hace falta? Sí, ese apoyo para potencializar lo que ustedes pueden ofrecer.